¡Gracias! 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 Todos los indios me llaman feo, hasta me lo voy a creer, pero feo seré, pero resultó, ya lo veréis, ya lo veréis, ya lo veréis. Bueno, a todos ustedes ya he contado una historia, la historia de Perico el cebollero. Por las calles de Madrid se pase a un cebollero, se pase a un cebollero. Anda vendiendo cebollas para sacarse el dinero, para sacarse el dinero. Señora, la del balcón, la posada al caballero, la posada al caballero. No está mi marido en casa, no sé qué dirán viniendo, no sé qué dirán viniendo. Diga, diga lo que quieran, chuba, chuba el caballero. Chuba, chuba el caballero. Se pone la de la cena, dos bendices y un conejo. Dos bendices y un conejo. Dos bendices y un conejo y un conejo y un conejo. Dos bendices y un conejo y un conejo. Dos bendices y un conejo y un conejo y un conejo y un conejo y un conejo. que llevaban a conquistar a la iglesia de San Pedro, a la iglesia de San Pedro. Y le pusieron de nombre, el Iquito el Cebollero, el Iquito el Cebollero. Y aquí se acaba la historia de Perico el Cebollero, de Perico el Cebollero. ¡Rosa! 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 ¡Gracias! 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 A nada de igual al acabado A una posibilidad y me darás por nada A una de igual al acabado Y si me tienes amores Baja y quítame los clavos, baja y quítame los clavos, asomote y me verás Música Baja y quítame los clavos, baja y quítame los clavos, baja y quítame los clavos, asomote y me verás Música 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 Música